Mi nombre es Federico Suárez, soy el subchef del Hotel Las Hallas. Y el plus que le ponemos es este, el extremo cuidado hacia el producto, hacia los sabores, teniendo muchísimo cuidado desde la recepción de la mercadería hasta la salida de este plato cuando llega el comensal. El objetivo con respecto al cliente es llevarle la mejor calidad de producto y el sabor siempre. Los invito a que vengan al Hotel Las Hallas y a que prueben nuestra gastronomía y nuestro trabajo. Gracias por ver el video.